Bueno, ya ha llegado mucha La lucha de lluvia, levantarla Se quedó alambrado, ya damos un espacio Ay Dios Guate Si hubiera venido, ahí se le hubiera comido Si hubiera sentado, mira, mirando para atrás Así venía La misma Hola, llegamos a la playa Y su traje de baño Me trajeron a mi novio Ahí está su novio El negro Ahí está Michelle Dame la mano Mande Bueno, este día Es un día de party Venimos de party Un día de qué? Un día de festejo No podemos decir de shopping porque no de compra De piscina Es un día de piscina Vaya guate Bueno Michelle, aquí vamos a agarrar cada uno Una esposa Hay un montón de chivas por acá En esta ocasión Nos venimos para la playa Porque es cumpleaños de mi suegra Ella está por allá, ven La mamá de Emily Entonces decidimos viajar para acá Darnos un baño porque no de todos los días Ya Michelle ¿Te gusta la playa Michelle? ¿Y tu traje de baño? ¿Y tu traje de baño? Sí Mira la hija Margot ¿Una más? Jessica Mira, ella me enamoró Mira, este hombre Es un garaño Yo pensé que la Michelle me estaba abrazando Y que él la tenía abrazada Ah, tenía abrazado ¿Tabo? ¿Tabo? Es mi enamorado ¿Tabo? ¿Tabo? Tabo Estaba un muchacho ahí Es mi cuñado Más que todo ¿Cuántos brazos? ¿Cuántos brazos? No, no, soltalo Ya te chingaste todo Bueno ¿Tabo? Llévatelo papa Llévatelo la sirvieta Mascarillas, Neri Mascarillas ¿Tengo más que las mascarillas? Ya, las mascarillas ¿Todo ya? ¿Todo ya, las mascarillas, va? ¿Puedes regalarme una? ¿Todo ya? ¿Todo ya? ¿Todo a regalar una? ¿Tabo? ¿Tu mascarilla? La tirada se le cae ¿Todo a regalar una? No, no, llevarese ponételo ya le regalamos le dimos una para echarse algo a Simón a la gala a bailarme emily bajamos mi billetera ya la metí que? bueno entonces mira un mechaca todo llega mascarilla alcohol el gel Michelle lleves esa mamá lleves eso ve porque eso va a salir para yo lo llevo yo lo llevo ahí lo llevo ahí la mano mire un chunchero yo me llevo la fuerza un chunchero que me llevo? dale la olla doña Bispa esto que es una olla doña Bispa eso mire por favor si cuidado que no se vaya a quebrar no doña Bispa tiene mas cuidado hola Jessica mire un chunchero tenemos un pastel para doña Dani 100 años 100 años no hombre pero como que a mamá no le gusta no le gusta decir le gusta divina va un chunchero 4 no Nery quiere tamales hay tamales calientes Nery 15 años 15 años bueno entonces ahorita vamos a mirar vamos a hablar hay la metierna hay la metierna hay la metierna dice que ya no le quiero hablar ahorita no le he ido a ver la metierna no quiere hablar no lo�an viejo de los caminos hay chaporro esa vieja no hombre yo estoy vieja no me siento vieja me siento 15 años bueno vamos a marchar entonces vamos a montar al barco Kitani, aquí vamos todos a la mar, a regreso, para buena onda bueno entonces, no la conocemos, bueno, hola Mara, bueno muchachos, todos llevamos mascarillas aquí también, porque es un punto muy importante de cuidarlo, entonces como ven, llegamos todos aquí contentos, a soña Margot, se vino a Margot, se quedó, vamos a quedar soña Margot, como se va a quedar, vamos, pero miren muchachos, ahí la estuvo a las redes, bueno amigos, entonces ahí estamos muy contentos, no de todos los días, ya que pues, tocamos un día, para celebrar de eso, ahí se mira bien, voy a recibir herencia van ustedes, ya mucha abunda la familia, bueno ahí se ve la playa de Cojate, está muy bonito, me gusta esto que han hecho acá, ¿qué es? porque le hago así mismo, es que van los platos de China, va a botar eso ya bien, ahí va, ahí va el pollo, más rico con tierra, toda la mercancía, toda la mercancía hay muchachos, vamos, vamos bajando acá, mira muchachos, igual estamos compartiéndoles ustedes acá, de cómo luce este lugar, y bien caliente, bien chilero, ahí va doña doña Dani, agarra, doña Vince, o mío, después de botar los platos ese, bueno, buenos días, mira un chaco, mira la Emily, ¿cuál? este, mira ese, ¿qué precio tiene? este, ese, ¿esos ahí? 50, 50, 50, ahí me llega más este, es bien chistoso, se mira, bueno, entonces, compramos una cosita para la nena, un sombrero, hay uno más extendido, fíjate, no hay eso, en el avión, de repente mira acá, yo no quiero ocupar, bueno, yo no quiero ocupar, y ahí, vamos a, y ahí vamos a, y ahí vamos a empezar a, vamos a empezar a nadar, miren para allá, Se asustó Se asustó ¿Dónde está la laga? ¿Vamos allá? Vamos allá Nos íbamos nadando ¿Puedo subir ya? Voy a sostener la laga Voy a sostener la laga Así se vendía Gracias Bueno Ahí viene la patoja Ahí es la Jessica, ahí es la Candy Ahí es mi suegro Bueno, yo también Le hice la invitación a mi mamá A mi papá, a la Elisa también Japonesa, a todos Pero ellos no pudieron Mi mamá dijo que no podía Tenía un cumpleaños Tenía que estar el día de hoy Hoy es un día sábado Entonces ella tiene compromiso allá Y mi papá igual Tenía que hacernos unas cosas Japonesa, él está trabajando en la barbería Y mi puñada, la Elisa también le hice la invitación Pero ella no pudo venir Porque la nena tiene gripe Y no vaya a ser que se vaya a llorar Entonces No nos íbamos a esconderlos Ellos dijeron que no entendemos Véngase a la distancia Véngase a la distancia Véngase a la distancia Siéntate a la distancia Siéntate a la distancia Siéntate a la distancia Siéntate a la distancia Se siente eso Se quedó perdida Véngase a la distancia Véngase a la distancia Bueno, por ahí Me voy a parquear Nos van a tirar Bueno muchachas Me siento como que estuviera montando el barco titánico Cállate el titánico Pero en versión pobre En versión pobre muchachas Mira la crisis no deja las cucharas En la mano ¿Pero qué? Me va a caer perdida Una vez para ir a comer No, es que estaba aquí encima Ah, sí Yo la agafé Mi lente me hicieron falta Ah, de veras Un par de gafas Ya no me iban a reconocer Con mascarilla Emely en la camioneta Venía en la camioneta Venía a lente Ah, no La quedó negra La camioneta Por eso ¿Qué? Se vio en un chavo Se quedó perdido Ahí anda chingando con nosotros Bueno, vamos a despegar Vamos a hacer cinturones Está hondo ahorita Porque como llovió Está hondo El plan era pasar nadando Pero mejor le decidimos pagar la lancha ¿Hace cuándo fue la última vez que veniste? El plan era que vos pasaras todos ¡Ah, tu madre! Uno por uno Me amargo ¿Hace cuándo fue llevándose ir? Ay, Dios Ya ni me acuerdo ¿Y vos, Michelle? Yo siempre venía a la playa ¿Nunca habías venido a la playa? ¿Primera vez? Ah, era asombrada hoy Mira, ya, ya se mire Mira, ya se mire Mira, un chen Una panorámica De cómo se ve acá Ya bonito mi país No digamos Los lagos Mares, etc. ¿No querés? No sé No sé No sé Bueno, muchachas Ya le puso turbo a esa ahorita La vamos a volar aquí Nosotros no hemos preparado, muchachas Traemos dos francos El de gel El alcohol Al uno Y el otro Ahora la misión libre Para echarlo O sea, gracias Allí andamos todos cubiertos ¿Va? Pero siempre es bueno Limpiarnos, vamos, Michelle Porque es peligroso Está protegido Está corregido Entonces, ahí andamos Bueno Nos vamos a despedir, muchachas Volvemos por ahí Adiós, chiquis Adiós, Cristina Adiós 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 Adiós